Muy buenas espectadores de mi canal de YouTube, seguimos aquí con World Racing, en este caso va a ser el episodio 24 creo que es Y ¿sabíais algo? ¡Soy completamente gilipollas! ¿Por qué? Bueno, porque... Esto la verdad es que ha sido una cagada tremenda Resulta que lo de la carrera es hasta las 4, no, que mañana es a las 12 y media Bueno, eso, Australia 16, ya me he entretenido antes fuera de pantalla en poner esto 7,3 kilómetros escarpado Como mínimo esta sección sabemos que nos favorece, de aquí hasta, más o menos hasta aquí, supongo Eso supongo que nos tiene que ir bien Y también he cambiado, en teoría, pensé que ya había cambiado ¡Se encargo que es! Pero si lo cambia, selecciona ahora Bueno, ya sabéis, es el mismo motor que los otros 32 AMG 5,2 segundos el de 0 a 100 Y bueno, eso, corro con el coche tapado, porque ya sabéis que me gusta más Bueno, vamos a ver qué tal la carrera Ya hemos salido en esta zona más de una vez Mira, este también usa el coche tapado, como ajo ¿Quieres dejar de intimidarme así? Ah, por inercia Debería haber frenado Y se repite la carrera ¿Por qué? Porque he volcado De una forma bastante realista y bastante espectacular He dado contra una falora y me he puesto a darrapar, no sé A lo mejor todavía en ese momento iba más de 150 kilómetros hora Y lo que ha hecho el coche ha sido volcar Por cierto, Steve es un hijo de puta Vamos a ver si consigo recurso Estoy en control de una de estas farolas La verdad es que esta primera sección es bastante atractiva ¿Para qué negarlo? Pero luego me parece que sí, me parece que ya veo para dónde tiramos Luego esto se va a transformar en el hijo de infierno Pero más adelante será Son 7 kilómetros por vuelta, después de todo Pues a la zona rápida supongo que el tiempo de vuelta va a seguir siendo de De 4 minutos o más, así que nada de 120 kilómetros por hora Pero la verdad es que de momento estamos viendo bastante rápido ¡Wow! Ya aflojará ya, pero bueno, en este momento Yo juraría eso, que ahora mismo estamos yendo a más de 120 de media Madre mía, qué carretera Y cómo rebotan las suspensiones del coche Oh, por Dios, no Por Dios, cómo odio estas secciones Las prefiero en bajada por el tema de la tracción y las fregadas Como no tengo que acelerar tanto, pues Va bastante mejor el coche Si esta es la única sección de tierra Vale, guay, la acepto Si esta es la única Si no, no Si hay una en subida, me muero Bueno, pues de momento estoy aguantando el tipo No lo esperaba Están recortando distancia Vale, esto era mucho más rápido de lo que yo esperaba Perdón A ver, mañana no creo que me ponga a ver el Tour de Flandes desde las 12 y media Pero, bueno, no sé No tarda Me lo veré seguramente un par de horas Más o menos, no sé Bien, bien Pues en alguna curva Oh, por Dios No, 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 no Mierda La verdad es que esta pista Bueno, ahora ya estamos en la ¿Esta es la zona final? Ah, pues sí que puede ser que sea más de Bueno, no, más de 120 no Pero sí que puede ser en menos de 4 minutos Esto me parece que no tarda a ver un minuto Desde aquí hasta la meta Ahora queda si no recuerdo mal eso La curva está a la izquierda tan bonita Bueno, o sea Al menos a mí me gusta Y más sobre todo cuando lo hago tan agresivo He puesto dos ruedas No, 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 no Vamos, 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 vamos Ah, toquecito Bueno, toquecito no Pero Ah, que da un golpe Mira, sí, menos de 4 minutos Es que bien Vale Por cierto ¿Qué velocidad voy a llegar aquí al final? Y antes he llegado rapidísimo 2.20 Esto ahora sí que es una sección de frenada Debería dejar de derrapar A ver Ahí, ahí Vamos a ver Bien, bien Para aquí Un decolado Aparte, bueno Su viraje no ayuda Estoy seguro Joder, pánico Uepa Ahí he cortado demasiado Joder Casi pensé Realmente que se iba abajo El coche Vale, esto no ha sido lo ideal Pero bueno Como le hemos dado algo De rápido Muy bueno Así que Vale, esto ha sido fatal Fatal, fatal, fatal Ahí, ahí Ese es el lado 1 Ese es el lado 1 De la carretera A ver Si no me colara Estaría bien Joder Es que me estoy jugando muchísimo el físico Pero muchísimo Ay, por Dios Aparte sin necesidad Porque la última parte me favorece un montón Que tampoco Tampoco tengo que ir de esta manera Dios Chill, man Chill Sigo sin entrar bien en esta curva Esta vez yo creo que me va a costar bastante más de lo que ya me costó la otra vez En temas de tiempo Bueno, aquí ha sido un pañuelo de conducción Muy grande Y aquí ya entramos en la sección que todos conocemos Y ya ahí pues eso La zona rápida final Y se acabará la carrera Vamos, vamos, vamos Vamos allá Ya entramos en la recta Bueno, no es la recta final Queda en un puñado de curvas Pero ya no entendéis Eso que esto ya es la parte final de la carrera Bueno, esto no sé si ha sido del todo bueno Parece ser que sí Sí, porque estoy ganando bastante tiempo No Qué manera más estúpida de perder la carrera Bueno, yo también es que he intentado bloquear como no se puede Joder, quinto Yo me meto un tiro Yo me meto un tiro Bueno, como mismo Shin ha terminado tercero Joder Un buen cacho en contra de dirección Hostia puta Pero cómo le he podido cagar así 7,3 kilómetros de escarpado Un No un muy largo Con eso hay un cacho en contra de dirección Lo hacemos primero de izquierda a derecha Y luego eso Cuando damos eso Lo hacemos de derecha a izquierda Por suerte eso Como es tanta hiperfea No creo que afecte Se reinicia la carrera Ha habido una dosis de lag Pero tremenda No sé qué demonios ha pasado Y bueno Y lo siguiente que he encontrado He sido yo contra la ladera Así que bueno Por eso pues Reiniciamos La ladera ha sido un poco más adelante No es justo aquí Ha sido en una curva Ha sido en la primera S Que viene aquí creo No sé Se ha habido muchísimo lag He intentado contravolantear Y lo siguiente que he encontrado He sido de frente Contra la puñetera Contra la puñetera ladera Así que ya me dirás Joder Vale Ya tengo como mínimo Al primer adelantado Vamos a ver No entiendo por qué Qué le pasa Hace pequeños momentos Eso de De popping Y Y eso Y me deja sin opciones A reaccionar Es Bastante feo La verdad Aparte que ese coche De vez en cuando Tiene unos ataques De Subviraje Tremendos Porque no iba tan rápido Joder Hace la sensación Que hayan puesto Este tipo de guardarail Aquí Supongo que como dando realismo En plan Eh Horizontalmente No hay un guardarail Pero la verdad Es que hace falta Cuando en realidad Pues obviamente Esto no es una carretera Real No sé Como coño lo he hecho Pero me ha salido bien Supongo que ha sido Aprovechando la compresión Que no Me azalta que es de eso De Ah Me azalta que es de Eso De Lo diré De subviraje Y se queda sin dirección Como mínimo eso Voy segundo Voy segundo Hay que pensar en eso A ver He dicho segundo No cuarto Porque este paso Me voy a poner el cuarto Como si va así Por Dios Puente grande Puente grande Esto es metálico Y tal Venga 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 Joder Ahora parece como mínimo eso Parece ser que me estoy echando encima Ups Aunque esto del lago No me va a favorecer una mierda Maldito lago Ahora eso El lago de los Alpes Igual También fatal Siendo por qué No les hacen estas carreteras así En este videojuego Porque obviamente Esto no estará seguramente basado En ninguna carretera real La verdad No me suena a ver He leído ninguna información así Por cierto No me he dado cuenta De la sección Que me he hecho En contra de la dirección Bueno En doble dirección Perdón O no Bueno Esto me parece que depende De cómo simplemente es una recta Ahora que recuerdo Bueno No, no, no Hay curvas Hay un par Ah, no, no No, simplemente es estudia Ya me voy Ya me voy Me estoy acercando aquí Como si tuviera alguna opción De adelantamiento Esto es gilipollas Mi momento vendrá más adelante Seguramente Esto debería ser una carrera De entre 4 minutos y medio Y 4.40 por vuelta Linda Esta primera chicana A lo mejor Cerca hace un segundo Pero este tío Me ha trazado de tal manera Que me permite Lanzarme al interior A muertes Bien Uff Supongo que en parte Ha sido eso Por el atajo Que he hecho En la entrada al lago Y tal Pero Que le jodan Me he puesto líder 4.35 por vuelta Uff Por Dios Que sufrimiento Wow Puñeteros ataques Es un viraje Es lo único Que puedo decir ahora Por cierto Sigo sin encender El puñetero daño Estoy imbécil Claro En parte ya me va bien Porque Yo creo que Si fuera por los daños Pues ganaría incluso Menos carreras Pero Quería hacerlo Venga Hombre Menos mal Que estaba Justo detrás Si llega a estar Un poco más alejado A lo mejor Tiene tiempo de reacción Y se me abre Y me adelanta Lo que veo Que me parece Que la vuelta rápida No va a ser mía Seguramente Ni mía Ni de Ni de Steve Porque yo diría Que intuyo bien Cuando intuyo que Seguramente Es Steve ahora Bueno Tanto Steve como yo Vamos a entrar Eso Vamos a entrar Con el grupo Justo detrás Pegado Y eso significa Eso que no voy a ser La vuelta más rápida Porque hemos entrado En meta Con diferencia Respecto al grupo Es que O puto con los ataques De subviraje Es que Es que es un ataque Porque Más de una vez Que vas bien Vas bien Y de repente Ahora deja de girar Y por cierto Yo debería darme cuenta De que demonios Hacemos en doble dirección Porque sigo sin darme cuenta Y creo que ya lo hemos pasado Bueno Esto no ha sido Ataque de subviraje Eso ha sido pasado Y fuera de tránsito ¿Por qué derrapas tanto? Estas son estas heces aquí Para Ir bajando Que no Derrape sobre derrape Y derrapa la una La verdad es que Esta curva Es una incomodidad Tremenda Como quien dice La victoria La vuelta rápida La va a conseguir Que termine Quinto o cuarto No me extrañaría nada Me pica la nariz Bueno aquí creo que He salido bastante bien Esta curva Si Si mira una recta Y lo estoy dando espacios Creo Creo Por eso es que me sigue Ocando No estamos igualados Quizá un poco de diferencia Para mí Pero no mucho Uff Aquí me parece que La diferencia se va a empezar A poner de su lado De su parte Esta curva No es tan lenta Como parece No es tan lenta Como parece Joder Con la mala trazada Ah La verdad Podría haberlo hecho Mucho mejor Bueno Como mínimo Ya me falta Nada y menos Para acabar la carrera Eso es lo que cuenta Y parece ser eso Me voy a llevar 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 A ver si no pasa Con Australia Y no la cago Pero no No la voy a cagar Victoria en Japón Uff Pues la verdad Eso Fatal, fatal, fatal Y la verdad La vuelta rápida Me hace que no es mía Ah pues sí Cosa más rara Bueno La verdad es que En el último Temos sector Les llegan Un poco de diferencia No sé No sé raro Y me pongo Le lleno del campeonato Otra vez Sobre todo Gracias a las más Actuaciones De Shin Que sigue terminando Cuarto Un tercio Del impulso Bueno Esto es toda la carrera Con el record ¿Va bien? 925 No Si en realidad Puedes cambiar El orden De las carreras Del campeonato Pero Simplemente No solo Las puedes cambiar De orden Las 8 Las tienes que correr Igual Además eso Lo único que te sirve De cambiar el orden Es porque la mente Es la última Joder otra vez Es la misma zona Me cago en la puta Que pesados La ves a correr por nieve Me cago en Dios No asfalto no Hay un buen cacho Por nieve Ah Que cabrones Mala gente Mala gente Mala gente Otomóviles No desbloquean Se reinicia la carrera Esta carrera Es una cabronada De principio a fin Tiene un montón De puntos conflictivos Donde es muy fácil Acabar volcando En este caso En este caso Ha sido durante El primer minuto Pero igualmente Una completa putada En este caso Han sido diferentes Problemas El primero Ha habido aquí En esta curva Que eso Que me he puesto Ha habido un problemillo Y me he puesto segundo Y luego lo siguiente Ha sido el final De esta recta Que como ya sabréis Es la entrada Al túnel S Que bueno La entrada es medianamente Rápida Pero tampoco Es lenta del todo No sé Es una putada Como un caserío No sé Seguramente ya os acordáis Ah, venga Hombre Y aquí empieza la subida No sé La verdad es que He seguido bastante La carrera Intentando pues A ver si era capaz De remontar De alguna manera Pero a mí ha sido Cien por cien imposible Joder Que mala trazada No entiendo Paso dos o tres veces Por un mismo sitio Y la sigo cagando igual Por la cabo De una manera Un poco distinta Que tampoco es del todo bueno Aquí supongo Que hay que soltar Un poco Venga, venga Corre Por Dios Es que entre los baches Los rasantes Las curvas Joder Y hay un montón Y hay un montón de cerebros En plan No Bueno, no sé En la curva En la curva Me refiero Pero vamos Es que no entraba El cabrón Aquí debería De haber frenado Un poco antes Cuando digo un poco Digo mucho antes Bien De esta zona Hay otra vez Que a mí A ver Me gusta Pero no se me da Del todo bien Y cada vez Que la cago Pues oye Pues me sienta fatal Vamos Por la izquierda No entiendo Por qué he cortado tanto Y por qué demonios Se está parando el coche De esa manera Vamos Sube La verdad Eso comparte Muchos tramos Con viejos éxitos También es verdad Que viejos éxitos Compila muchísimo terreno Pero bueno Ya me entendéis La entrada meta Más rara Bueno la verdad Es que en este videojuego Rara Rara es la entrada meta Que tiene sentido Por cierto Esta carrera Puede ser que sea Más de 120 por hora La entrada en medio Vamos a ver Bueno ahí Derrapando Que seguramente Me va a costar Bastante tiempo ¿Qué demonios He hecho ahí? Bueno Si no me pongo Me van a bloquear Me van a alcanzar Y me van a adelantar A ver que hay que conducir Un poco mirando atrás Bueno parece ser que cada vez Me están alcanzando menos No lo hagas cabrón Me va a apurar la frenada Por alguna razón He hecho esa S perfecta Justo en el momento Que lo necesitaba Bueno quizá no lo necesitaba Pero da igual Ha quedado genial Y lo he hecho bien Y todo genial En este mundo En este mundo feliz Hostia puta Cuando no quiere traccionar No tracciona Da igual lo que haga Es correcto Simple el de soltar el gas Soltar el gas Que no hace falta soltarlo Un poquito Debería haber soltado más Cago en A ver si dejara De cometer errores Estaría genial 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 Bien Mucho más rápido De esta curva A la izquierda No se me ha quedado parado El coche Entra Por Dios Qué carrera Qué carrera Qué carretera Y qué todo Bueno Pues la verdad es que ahora Bueno hombre Todavía queda Cerca de un minuto Yo juraría Que lo peor Es que ya lo pasaba Venga Venga Vámonos Bien Con alguna razón En esa última parte Les gana espacio Y vuelta A rodilla De carrera No sé bien cómo Pero bueno Por Dios Qué tensión Qué asco De carrera 100% de rendimiento 100% de destreza Por alguna razón Y el campeonato Lo tengo asegurado Sí Y Steve Ya superaba Sí Bueno Aquí no hace falta No más Me da igual Es que soy capaz De sudar Del tema Hasta el punto De reiniciar Sigue claro Nos faltó gravía 7,6 kilómetros Hay varios sitios Que no sé Por dónde demonios Están Pero bueno El resto Parece ser Que es una carretera Bastante animada Zonas muy rápidas Zonas muy lentas 7,6 kilómetros En 120 por hora En media Estaría En 3,45 Vamos allá Última carrera del campeonato Tengo los títulos prácticas Desde su grado Lo único que tengo que hacer Básicamente Es terminar la carrera ¡Wow! Vale Esta zona no sé cuál es O quizás sí cuál es Pero no la reconozco Con tanta niebla Y en esta dirección Se han parado literalmente Porque me he parado yo No sé qué es el guarda raíz Sin querer No sé Le mando un trococito Con una indefensión Y luego un guarda raíz Perdón Zona de tierra empajada Me favorece Quizás me favorece Con toda la curva Está encerrada Se ve el polvo antes Que la niebla Este polvo O demás Quierro todavía Yo no sé Si hay aquí con ese Cruzado A lo mejor iba Esto ya se ha asfaltado En serio No sé a dónde voy Ni sé por dónde voy A merecer de repente Se ha asfaltado ¿Por qué más tierra? Si eso estaba asfaltado Alguien ha construido Un puente y todo O la una No veo Estoy adivinando Y no soy muy bueno En ellos Oh Fallo 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 Lo que me faltaba Joder El sexto Justo Cuando se acaba La tierra No te jode Uff Uff Casi me congo El muro Bueno Veo Lo que va a pasar Veo Lo que va a pasar Lo que va a pasar Veo Lo que va a pasar O sea Puta Yo no sé Vosotros Pero ya no veo ¿Eh? ¿Más tierra En serio? Esto es Nuevamente Fuera Debería ser El error De gran Inducción Muy serio O gravísimo O algo así No sé Cómo funciona Esto Es que no veo Es que me costó Una barbaridad Diferencial Entre Circuito Y no Circuito Bueno Pista Y no pista Hay tantísima tierra En una carrera así Vale Por las condiciones De conducción Y demás Creo que no vamos A hacerlo Del 345 Que sería necesario Para El 120 Km Por hora de media Bueno Al menos yo no No sé si estos Colgados van a ser capaces Bueno Bueno Definitivamente no Porque todavía Miedo Es que no sé A dónde va La carretera No sé Nada Me entero un poco De dónde va La carretera Por culpa Al mapa Pero claro A veces Hay tantas curvas Enlazadas Que no me puedo Parar a mirar A mirar El mapa Y esta va a ser Mi peor carga De la historia Este circuito Me ha favorecido Una mierda He volcado Y esta gente Está on fire Y este campeonato Básicamente Lo he ganado ¿Por qué? Porque Shin ha terminado En una de las cargas Cuarto Y a partir de entonces Ha terminado siempre El cuarto Si no Yo estoy más Que muerto Vale Esta es la zona De meta Más o menos Aquí ya no nos queda Mucho No sé hacia dónde Tengo que girar Que a la izquierda No es que esto Es una de las entradas A la base Por dios Que mierda Mierda De circuito Madre mía Más de 10 segundos Ya Bueno Casi 10 segundos A puntito A puntito De cumplir Los 10 segundos Seguramente Al salir de esta curva Ya serán 10 Mira Ahí está la meta Ahora 5 minutos Bueno Para mí 5 minutos La que ha ganado La que ha ganado Menos Serían menos De 5 minutos Alala 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 Hostia Puta Me está pasando Igual Como con aquella Carrera Bueno No es Si La que haya Carrera En los Alpes Que me hubiera gustado Abandonar Pero Garzade No podía Abandonar Por culpa De eso De que Si abandonas En este juego Igualmente Tienes que repetir La carrera De manera que Abandonar Simplemente Es aumentar La pérdida De tiempo Un poquito Más La verdad Es que Eso no me gusta Nada Yo tengo derecho Abandonar Una carrera Y no lo digo Más A partir de ahora Carrera Que yo vea Que pueda tener Mucha tierra Carrera Que hago O con un A190 Twin O con un ML55MG Y punto En boca Vale No se como Demonios He hecho eso Pero he conseguido Recortar casi 3 segundos Yo esto Por ejemplo Este punto Ha sido para mi La mayor decepción De todas Porque yo aquí Yo soy en plan ¡Eh! Y asfalto Ya se ha acabado La zona de tierra Y luego era en plan ¡Nope! Esto para mi Es una decepción Tremenda Y luego Eso que esta zona Es que no debería ser No debería ser Un camino de tierra En absoluto Esto es impracticable Macho Es que no va Para alguna razón He recortado tiempo No me entiendo Desde que he entrado A que he salido De la De la zona de tierra He ganado tiempo No me entiendo No supera Se lo he hecho Como el culo Bueno Lo he hecho Como siempre Como las hago todas ¿Otra vez igual? ¿En serio? ¡Buah! Bueno Han echado De mano Lo mismo que antes Esto es horrible Conducir así Es horrible ¡IDalmente! ¡Bueno! 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 Bien, ha cambiado la textura conforme medio acercamos. Odio estos momentos en los que un coche deja de traccionar y ya eso, ni acelerando ni frenando ni nada. Simplemente no estás bajo control en ese momento. Eso es lo peor. Bueno, había sido simplemente yo pasando el tema. Ni más ni menos. Entrando a la base de aérea por esta zona. Como lo odio. Ahora mismo estoy en una nube de mierda, básicamente. Es la mejor definición que puedo encontrar a mi sentimiento actual. Una nube de mierda. Vamos a ver. Ahora lo uno es el que cada vez me va quedando menos. Soy lo único putamente positivo de esta carrera. La he acortado porque si no me iba recto. Bueno, al final no hagan cinco minutos. ¿Se puede volcar? No. Está bueno. Si no, volcaba. Pues solo he perdido un segundo y pico contra la mejor vuelta, que ha sido por alguna razón la de Samantha. Que ha terminado la última. Bien, campeón. Ahora es que tenía un poco de miedo. Mandado a trofe internacional, pero a mí me tengo que hacer competición de pruebas. La ciudad de Alpés 5, Alpés 5, Alpés 7, México 6, Australia 5, Japón 16. Japón 16. Qué miedo era. A ver la de Japón 16. Porque a mí me da la sensación que con el número que tiene puede ser una prueba de larga distancia. Ah, no. No. Más que menos no es suficiente. La ciudad de Alpés 5, la primera. Si tengo a 3, 5, 5, 2, 2. Muy rápida. Muy, muy rápida. Cosa más rara. Da igual. Bueno, yo una de las cosas que voy a hacer en orden de opciones. Vamos a bajar la dificultad porque es tan insostenible. Lo vamos a dejar en 92. Y voy a guardar. Así que nos vamos para la siguiente. 1.083 kilómetros y 67% de juego completado.